Ayer declararon a testigo Cintia Fernández, amiga de Brenda. Fue una declaración muy contundente contra Naim Vera, contra todas sus mentiras. Y en el día de anoche, el mismo día, por la noche, cuando ella estaba volviendo a su casa, la siguieron por la avenida Recalde, la siguieron desde Callejeros, desde el boliche Callejeros, la alcanzaron, le pegaron una patada en la moto, la hicieron perder el equilibrio y cayó contra un cordón, chocó contra un poste. Los tipos, cobardemente, pegaron la vuelta y se fueron. No le quisieron robar, no le robaron nada, nada más. La dejaron ahí tirada, quedó con su cadera quebrada y está internada en terapia en este momento. No dejaba de decir, ella decía que la quisieron matar, que la quisieron matar. Con mucho miedo, con mucho miedo por lo que le pasó. Ahora, me imagino, me imagino cómo debe estar de la cabeza. Yo solamente pude hablar con la hermana, con su hermana, que ella es lo que me contó, eso. Muy sospechoso, muy sospechoso porque no fue un robo. No veo que sea un robo al voleo. La atacaron y se fueron. La amedrentaron. La atacaron y se fueron. Gracias.